ahora sí tuve un pequeño problema técnico pero ahora ya solucionado shalom aleijem mis queridos amigos espero de verdad de todo corazón que esté muy bien que estén pasando un tiempo de pesas muy significativo y nada quería dejarle un pequeño mensaje de algo que creo que es súper importante y quería compartirles mi experiencia personal al respecto es sobre la plegaria personal un amigo mío me preguntó hoy día qué sucede cuando tu plegaria personal está como estéril y te cuesta mucho encontrar tu conexión con el creador este amigo de hecho ocupó una frase sobre la cual me sentí muy identificado y me hizo recordar muchos momentos de sentir lo mismo me dijo siento que mi plegaria personal es como jugar ping pong pero con nadie al frente es como que como que tiro pelotas simplemente y no tengo ninguna respuesta y siento que mi plegaria personal con el creador es así juego ping pong y nadie me responde y que se sentía bastante frustrado entonces me preguntaba que qué le podía decir al respecto qué consejo le podía dar y como les decía me sentí muy identificado en sus palabras porque me acordé también de cuando inicié mi camino en la práctica en la hipoduduta hace varios años atrás me costó mucho al principio poder mantener una conversación y sobre todo sentir sentir esa conexión con mi corazón y sentir mis palabras que eran palabras primero palabras de verdad que emanaban desde lo más profundo de mi corazón que emanaban desde lo más profundo de mi corazón y sentir al creador me acuerdo haber conversado con con Rapdror y algunos otros amigos y maestros con los cuales yo estaba en contacto en esa época y les decía no siento al creador no siento no siento siento que estoy hablando por la pared a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo y me costaba mucho mantener esa esa conexión y es algo que que nos ocurre a todos cuando iniciamos el camino espiritual es difícil mantener una disciplina de hipoduduta diaria si es que uno no tiene la convicción de que realmente hay un creador y él te escucha y tus palabras son muy importantes a su ojo y si uno no desarrolla esa conexión interna también con uno mismo es difícil también que tus palabras sean verdaderas y justamente ocurre eso tu hipoduduta se vuelve estéril cuesta mucho unir las palabras y muchas veces te sorprende estando no sé cinco minutos diciendo creador del universo Riva Noche Rolam dame esa casa dame ese trabajo sácame de las deudas y en fin es difícil si es que uno no está conectado y bueno ¿qué le dije a mi amigo? le conté un poco mi experiencia personal al respecto yo llevaba varios como tres años ya que había conocido las enseñanzas de Rabinachman llevaba tratando de practicar la hipoduduta pero como les decía me sentía súper desconectado y me di cuenta de que uno de los problemas era que en esta conversación unilateral en este jugar ping pong pero solamente tirar las pelotas y no tener ninguna de vuelta radicaba algo que también me pasaba en el resto de en otros planos de mi vida y es esta frase de que la calidad de la comunicación y la calidad de las relaciones que tú mantienes con las otras personas las personas que te rodean definen la calidad de relación que tienes con el creador me di cuenta de que mi problema era que no estaba estableciendo una relación personal con el creador y es lógico yo simplemente iba designado un tiempo diario y oraba y le pedía al creador cosas pero no tenía una conversación con él y esto puede parecer un poco extraño al principio pero les voy a contar qué fue lo que me pasó y cómo Hashem me fue guiando después de conversarlo hace varios años atrás ya con Rapdor él me aconsejó que hiciera una pregunta simple que me olvidara de las horas de hipoduduta y de forzarme en repetir palabras como un loro sino que simplemente hiciera una simple pregunta que eligiera la pregunta, una pregunta de no sé, quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi misión y lo que yo en ese minuto elegí preguntarle a Hashem fue qué es lo que él quería de mí que me dijera algo simple, algo muy simple que por favor que me dijera qué es lo que quería de mí y estuve, no sé, dos o tres veces y en esa época trabajaba cerca de una plaza de un pequeño parque que quedaba cerca de mi trabajo en esa época y me escapaba después de almuerzo, comía algo rápido y tenía unos 5, 10, 15 minutitos y le pedía al creador, le decía creador, ¿qué quieres de mí? cerraba mis ojos y me concentraba en esa pregunta fueron como 3 o 4 días cuando de repente vi en el suelo una cajetilla de cigarros de cigarrillos entonces el primer pensamiento que se me vino a la mente fue ah, Hashem, me estás pidiendo que deje de fumar y como que me sentí contento en ese minuto dije, recibí una señal, recibí un mensaje cuando iba caminando de vuelta a mi trabajo mi mente, por supuesto, me empezó a decir nada fue una coincidencia si uno se encuentra paquetes de cigarrillos vacíos de repente, especialmente en los parques donde la gente va a fumar fue una coincidencia al día siguiente volví a hacerlo y terminé mi duedud y iba camino al trabajo y me encontré con un compañero de trabajo y este compañero de trabajo me preguntó dónde andaba le dije, no, andaba en el parque justamente me había fumado un cigarrillo y me dijo, tienes que dejar de fumar te hace mal ahí ya mi mente empezó a decir bueno, parece que me quieres decir algo al día siguiente después de de que me había pasado eso no tuve tiempo de poder ir a hacer mi mi duedud porque el el gerente del lugar donde yo trabajaba me pidió que le fuera a explicar unas cosas a la hora del almuerzo entonces me pasé ese tiempo con él y recuerdo muy bien que a la salida de la oficina del gerente él me dijo Daniel siempre te veo fumar afuera estás fumando mucho me dijo deberías dejar de fumar y ahí ya comprendí comprendí el mensaje y el mensaje no es que dejen de fumar el mensaje es que que yo o sea que lo que se me abrió en ese minuto en mi corazón fue comprender de que es verdad por primera vez recibía la pelota de vuelta le había hecho una pregunta a Hashem y Hashem me había respondido y no una sino tres veces y ya no podía ser de manera más clara este minuto para mí yo lo recuerdo con mucho cariño no por el hecho de del mensaje en sí sino porque abrió en mi corazón la comprensión de que el creador está ahí por más de que uno intelectualmente lo sienta lo sentí en el corazón y uno podía conversar con él y él te podía responder no es una conversación muy normal porque uno tiene que empezar a desarrollar un montón de agudizar los sentidos para ver las señales a las cuales el creador te está hablando el creador te puede hablar a través de un compañero a través de tu jefe a través de tu esposa de tu esposo de tus hijos de un paquete de cigarrillos tirados en el piso de la televisión de la música cuando descubrí esto empecé a probar un montón de caminos distintos una de las cosas que a mí me resultó mucho para poder comenzar a establecer esta relación personal con el creador esta conversación con el creador fue hacerle preguntas y tenía una lista de canciones traté de que fui metiendo todo lo que alguna vez me gustó en esa lista de canciones y ponía el reproductor en aleatorio cerraba los ojos le hacía la pregunta al creador ponía el reproductor en aleatorio y esperaba que una canción me diera algún mensaje y bueno estuve mucho tiempo en esto y todavía algunas veces lo hago y este caminar me permitió ir estableciendo esa relación personal con el creador que no tenía y que hacía que mi bodedud fuera un tiempo no voy a decir perdido porque Rabinaz me enseña que ninguna plegaria es perdida pero si logré comenzar a sentir a Hashem a ver que él estaba ahí me estaba escuchando con el tiempo ocurrió algo más maravilloso todavía una vez que comprendí y que comencé a entre comillas usar al mundo para poder comunicarme con el creador comprendí de que el creador también está dentro tuyo y dentro de tus pensamientos y ahí fue cuando comencé a escuchar eso que Rabdror siempre hace mucho hincapié en sus clases que es escuchar la voz interna escuchar la voz interior no es que uno escucha al creador con una voz así como uno se imagina teniendo una visión o no o sea te puede pasar y Baruj Hashem pero no es mi caso no no escucho una voz del creador hablándome dentro mío pero si en mi plegaria logré salir de las cosas externas y de esa sed de buscar señales a comenzar a escuchar mi voz interna y hacerle preguntas Rabdror de hecho si ustedes tienen la habilidad de poder entender inglés les recomiendo mucho que busquen en el canal en inglés de Rabdror una clase que se llama aprendiendo a meditar o meditación porque Rabdror explica más o menos lo que les quiero contar con con sus palabras maravillosas que es que una vez que yo logré establecer esta relación con el creador con las cosas externas comprendí que me podía comunicar mucho más rápidamente con él a través de mi propia voz esa voz interna y es simplemente aprender a cerrar tus ojos y preguntarle Ribonoshirolam quien soy y escuchar esa respuesta que emana de ti ya soy tal cosa soy un músico ya creador pero si sé que hago música pero no soy un músico hago música ¿qué soy? soy el esposo de mi esposa y el padre de mi hijo ya está bien pero ¿qué más soy? y así en esa conversación interna en que uno mismo se va respondiendo uno puede ir profundizando y en este ejercicio interno radica justamente el secreto de llegar a lo que los sabios los hajamín dicen las raíces de tu alma cuando ellos dicen tienes que ir a las raíces de tu alma cuando Rablor dice tienes que encontrarte a ti mismo mucho de ello consiste en este ejercicio ahora esto es como ir al gimnasio uno tiene que entrenarse uno no puede sentarse y hacer estas preguntas y esperar que lleguen todas las respuestas así como Hashem me hizo pasar por un par de años de sequedad en mi budud y de verdad de verdad yo quería conectar con él y lloraba lloraba muchas veces porque me sentía frustrado y sentía como mi amigo me preguntó hoy día sentía jugando ping pong y que tiraba pelotas o jugando tenis y tiraba pelotas y nadie nadie me respondía hasta comenzar a comunicarme con él a través de lo externo a través de las cosas externas a poder llegar a esa voz interior y de ahí comenzar a trabajar largos años de meditación lo más diaria posible hasta que se va haciendo una disciplina y poco a poco tu mente tu alma tu corazón lo va necesitando y ya no es un esfuerzo si no es un esfuerzo dejarla plegar y volver muchas veces a la realidad o tener que enfrentarte a horarios rígidos pero es en este proceso justamente de ir aprendiendo a comunicarte con el creador es que uno va encontrando la voz personal ahora bien este fue mi camino personal la invitación de Rapdror de Muna Project y de todos nosotros es que ustedes mismos encuentren su propio camino mi relación con el creador la establecí primero que nada a través de algo que me gusta mucho que fue la música y me armé una lista de canciones y me comunicaba a través de él a través de lo aleatorio ponía el reproductor aleatorio y pedía que el creador me respondiera y así fue estableciendo esta relación amorosa esta amistad con Hashem Rabinach me enseña que tú tienes que ir y hablar con el creador como si fuera tu mejor amigo Rapdror uno de los puntos centrales de su enseñanza es justamente ese el aprender a creer en ti mismo y aprender a escuchar tu propia voz interna y eso se logra comunicando comunicando es como y la comunicación puede ser distinta vino a mi mente por ejemplo el cuento del principito cuando el principito trata de establecer una relación con el con el zorro creo que era un zorro ya no recuerdo bien pero día a día a la misma hora se sentaba y se miraba más lejos y día a día fue poco a poco acercándose mutuamente hasta que establecieron una relación la relación con el creador y con tu ser interno que al final es lo mismo se construye paso a paso se construye sentándote y haciendo una pregunta simple como yo hice Hashem ¿qué quieres de mí? y quería de mí que dejara de fumar así de simple así que lo invito lo invito de verdad de verdad no es un camino fácil no lo es pero está lleno de sorpresas y el creador está de verdad con los brazos abiertos esperándote dentro tuyo a que te comuniques con él vas a comenzar a comprender muchas cosas como este ejemplo que he contado muchas muchas veces del azúcar de cómo Hashem me ayudó a superar una adicción que tenía con el azúcar al punto de que iba y agarraba el azúcar y me la comía a cucharada y a través de esta conversación interna de ir al creador cerrar los ojos y decirle padre mío ¿por qué? fue que Hashem fue poniendo a través de mi propia voz y mis propios recuerdos la comprensión de que mi problema con el azúcar estaba relacionado con mi abuelo mi abuelo me daba azúcar cuando en mi casa pasaban cosas difíciles entonces mi inconsciente desde no sé desde los 5 o 6 meses de edad fue relacionando lo dulce con la protección y así entendí de que yo iba en busca de azúcar cuando quería sentirme protegido cuando me sentía desprotegido comprender eso me ayudó a superar ese problema pero si no hubiera hecho todo el otro camino si Hashem no me hubiera primero dejado sediento llorar en un bosque durante un par de años y poco a poco ir descubriendo este camino me hubiera sido muy difícil poder llegar a ese punto de comprensión y de confiar en los pensamientos que Hashem pone en tu mente y los deseos los deseos sagrados que pone en tu corazón así que eso mis queridos amigos los invito a que si tienen problemas en su plegara personal comiencen a ser creativos hay gente que hace su plegara personal dibujando otros lo hacen cantando otros simplemente se sientan en un parque y le conversan en silencio de sus penas cada uno tiene cada uno es un alma preciada y única y cada uno tiene que encontrar su camino de conexión con Hashem porque el camino interior el camino del corazón propio el camino de la Torah es personal al final hay ciertas cosas que están escritas la Torah está hecha de letras que enmarcan los preceptos las misbot y todo eso pero está la mayoría de la Torah es una página en blanco que es la página o el rollo donde está escrita la Torah eso es nuestra alma nosotros estudiamos Torah para comprender ciertos marcos donde movernos pero el camino de la Torah es interno y está representado por la hoja que sustenta las letras esa es nuestra alma y a ese camino que es el principal solamente podemos ir nosotros mismos y por ende cada uno tiene su propio camino y Hashem te va a guiar porque esa voz está dentro tuyo solo tienes que atreverte a buscarlo y vas a ver que te vas a poder comunicar así que eso les quería compartir que tengan un día final de día muy bueno y todo lo mejor que sus plegarias sean contestadas ahora ya en este mismo instante todos los mejores deseos para ustedes y estamos viéndonos muy pronto después que termine toda la época de Pesach vamos a empezar a subir algunas clases tanto de Kabbalah como como de palabras del corazón que compartimos de manera más seguida así que para que estén atentos y como decía Rapdor y Rafael ayer en la transmisión en vivo si tienen la posibilidad métanse a emuna.com con H y pueden ver las cosas que estamos vendiendo hay un libro maravilloso que hemos traducido tienen dos libros más que ya están ahí en el horno para niños historias muy profundas de hecho sería súper bonito tomar el cuento de que acabamos de traducir hace poco y comenzar a estudiarlo para que puedan también beber de la sabiduría infinita de Rabinahman y a la luz de las hermosas ilustraciones que tanto Rapdor como su esposa Inab hicieron con todo el amor de sus corazones para todos nosotros para que podamos disfrutarlo así que estemos en contacto y que tengan una verdadera verdadera buena tarde y que sus plegarias sean todas contestadas Amén y que suscríbete a la próxima Gracias.